hola muy buenos días estamos aquí este en california y es este en los angeles california son las 10 con 40 minutos y bueno pues estamos haciendo primeramente los saluda juan carlos rangel y estoy haciendo un vídeo porque quería hablar un vídeo y es un vídeo de que he querido hablar con mucho tiempo es un vídeo sobre los los negocios de ingresos compartidos verdad o en otras palabras los money games de que de que salieron muy fuerte en 2014 salió en 2013 y si te das cuenta cada 10 años estos negocios salen hace como 10 años salió la luz de oro y varios negocios así mucha gente ganó mucho dinero pero mucha gente perdió mucho dinero esta vez salieron otra vez pero de una manera diferente donde con ingresos compartidos ahí y en realidad no era nada de ingresos compartidos era simplemente un fraude pero bueno alguna gente le fue bien alguna gente no le fue bien y este desde que salió eso hay muchos líderes de que se llaman líderes porque ganaron mucho dinero en este tipo de negocio y en realidad lo que estamos viendo desde que en ese negocio cualquiera que estaba dispuesto a trabajar iba a ganar dinero es como el boom de real estate cuando salió el boom de real estate cualquiera dispuesto a trabajar fuerte iba a ganar dinero sin embargo yo estaba involucrado en ese tiempo no me gustaba real estate pero me gustaba el dinero y estaba en el tiempo adecuado trabajamos fuerte ganamos buen dinero pero qué es lo que pasó después se acabó el boom soy yo era uno de esos fraudes yo no era muy bueno en real estate nunca era mi pasión después me salí sólo que pasó aquí es de que mucha gente de mercadeo red que no les estaba yendo bien se mintieron a esos negocios les fue bien ahora son líderes y bueno pero ya se acabó ese boom ese boom ya se acabó ya nos está ganando dinero de esa manera entonces qué es lo que está pasando ahora mucha gente está buscando un negocio tradicional mercadeo red tradicional pero qué tal qué tal si hay un negocio legal rentable un negocio de mercadeo red donde no hay unidades no se pagan con dinero verdad cash sino con tarjeta te pagan con cheque 100% legal que te da la oportunidad de ganar dinero sin que tengas que reclutar o no te llevaría la atención qué tal si también ese negocio te paga más dinero de lo que pagaban los anteriores y cuesta 125 para empezar o 229 en base no te cuesta más que eso solamente 125 a un máximo de 229 eso damas y caballeros es lo que tenemos aquí la compañía se llama wall generators y wall generate se da la oportunidad de que tú ganes dinero sin que nunca tengas que hablar ni vender absolutamente nada que nunca tengas que reclutar absolutamente nadie porque la compañía te ayuda a ganar dinero en los mercados financieros sin embargo dos mil dólares con la compañía hace 18 meses mucha atención si tuvieras invertido dos mil dólares y siguiendo las estrategias de entrenamiento de la compañía documentado eso está son números documentados y tú hubieras seguido estos números de hace 18 meses siguiendo las estrategias que te tardan 20 30 minutos a la semana sobre el curso de los últimos 18 meses tus dos mil dólares ahorita serían 23 mil 260 dólares documentado cuando estamos hablando de la bolsa de valores y day trading todos los números están documentados de cualquier persona en su cuenta de broker la compañía no agarra tu dinero la compañía tú simplemente le pagas la membresía mensual que son los 100 dólares al mes pagas una vez los 125 o los 229 y luego tu mensuales son 100 al mes eso imagínate que hay un negocio donde tú literalmente puedes ganar muchísimo más dinero de lo que te pagaban tus unidades y este no es un negocio donde está dependiendo de que nueva gente entre para que te paguen es como este tu dinero está en un broker county tu dinero sale de ahí como una cuenta de banco está accesible a ti inmediatamente es lo que tenemos no nada más eso sino un plan de compensación superior a cualquier cosa que has visto con él con el paquete de 229 nos pagan hasta 90 dólares al infinito de todo el mundo entrando en el de 229 al infinito cuando estábamos en los negocios de ingresos compartidos necesitabas uno a la izquierda la mayoría eran binarios uno a la izquierda uno a la derecha y te pagaban de 80 a 120 dólares o sea si costaba 1500 a la izquierda 1500 a la derecha te pagaban aproximadamente mil 500 a 80 dólares a veces era 2000 y 2000 y te pagaban como 100 dólares desde 80 a 120 dólares por bingo pero qué es lo que sucede tenía por ejemplo si tenías 2000 acá y 2000 acá en ventas en unidades dos mil dólares alguien pagó dos mil dos alguien pagó te pagan 100 dólares esos cuatro mil para ganar 100 dólares en ese bono del infinito lo que tenemos aquí es un code bonus que te pagan 90 dólares al infinito de cada paquete de 229 aquí en este vídeo hay hay un link en español donde te da una presentación completa no nada más eso pero el residual la mensualidad para esta estrategia que tú ganas dinero simplemente son 100 dólares al mes y tiene un plan de compensación el residual está ridículo si tú traes a tres personas estás ganando 115 dólares al mes son tu membresía te sale gratis si esos tres traen sus propios tres que son nueve ahora ya estás ganando lo que es un total de 660 dólares con 12 personas total se están pagando 660 dólares al mes residual en adicional los bonos al infinito y los otros cuatro bonos ahora si esos nueve traen sus propios tres que son 27 un total de 39 personas estás ganando mil 700 dólares mensuales todos los meses residual con 39 personas es algo ridículo es un plan de negocio nunca jamás ha visto es un negocio legal que pagas con tarjeta te pagan con cheque ok nada de vender unidades de comprar muchas unidades de pagar mil dos mil tres mil dólares por una unidad no esto no es un negocio como telex free como pero le ven como tabis y en verdad como juden como lucra son nada por el estilo esto es un negocio real si quieres más información sobre este negocio real de que estamos hablando donde tenemos gente nuestro grupo que su segundo primera segunda semana ganaron de dos milas a casi ocho mil dólares con un negocio legal que recibieron un cheque y tenemos esto documentado una compañía que tiene más de cinco años de existir pero los últimos siete meses empezaron el mercadeo en red ya estamos hemos metido cienes de personas en cuestión de semanas y lo máximo que pagaron para entrar es 229 dólares mira el link aquí abajo para que veas una apreciación completa y si tienes preguntas mandame un correo agrégame en facebook toda la información está en la en la descripción de este vídeo nos vemos en la cima o no nos vemos o los vemos nos los veo en la cima o nos vemos desde la cima que tengan muy buen día adiós